Así lucen varios sectores de la capital, con calles llenas de vendedores no regularizados. Y el Comité del Pueblo es sin duda una de las zonas que registra esta problemática. Aquí los vendedores no dejan caminar, utilizan las veredas. Y a veces uno pasa a medio elevado y le topa el negocio y le tratan mal. Y el mercado está vacío, ¿por qué no se van al mercado? Es una porquería las calles, no hay por dónde pasar. Es muy... la delincuencia también se camufla entre los vendedores, lamentablemente. Y nadie nos les puede decir nada. Según información levantada por la Coordinación Distrital de Comercio, en Quito hay alrededor de 16.800 comerciantes no regularizados, que ocupan el espacio público para vender sus productos. Y apenas 4.200 tienen los permisos necesarios para realizar esta actividad. El permiso único de comerciante autónomo es el único documento que le habilita a la persona para poder trabajar en el espacio público. Se verifica el espacio donde ha solicitado el comerciante autónomo, si técnicamente está adecuado y si técnicamente no afecta a un mercado o a un centro comercial popular. Entre las zonas con mayor incidencia de esta problemática están Cotocoyao, Calderón, Carapungo, el Comité del Pueblo, el Centro Histórico y Chillogallo. Mientras esto ocurre, en los mercados de la capital aún hay puestos vacíos. Es así que al momento hay alrededor de 3.000 vacantes para que los comerciantes que deseen puedan ocupar los centros de abasto sin ningún costo. He ingresado aproximadamente unas 2.000 personas a los mercados de Quito, pero es insuficiente, puesto que en la pandemia la gran mayoría salió de los mercados. Lo único que tienen que hacer es una solicitud a la Dirección de Mercados, en la Coordinación Distrital de Comercio se hace un informe técnico y en máximo tres semanas estarían ellos ya ingresando a los puestos de trabajo. Las autoridades recuerdan que el ejercer actividades económicas en espacio público sin autorización puede ser sancionado con una multa del 50% de un salario básico unificado, es decir, 225 dólares.